¿Qué tal? ¿Cómo les va? En esta parte del programa de hoy de Naturaleza Viva Selfie vamos a hablar de algo que siempre nos gustó, que siempre quisimos interiorizarnos porque es algo que tiene que ver 100% con la pesca deportiva es algo que nosotros usamos como disfrute, como esparcimiento, como recreación y también para participar en los concursos de pesca enmarcado o practicar la pesca deportiva para esta cuestión tenemos que obviamente hablar con los que saben y aquí en la Ciudad de Santa Fe tenemos varios íconos donde la gente, donde el turista viene se saca la foto, pasea, que es el puente colgante, obviamente están todas las postales de la Ciudad de Santa Fe, que nos representa a nivel nacional y las letras corpóreas de la Ciudad de Santa Fe y si tenemos que hablar de otro ícono que nos representa a nivel nacional y hablando de la náutica tenemos que hablar de una de las náuticas más importantes de la República Argentina y usted se va a dar cuenta por qué le digo una de las náuticas más importantes de la República Argentina vamos a hablar de una náutica que para que usted se dé una idea de lo que es tiene un terreno, un local donde funciona de 18.000 metros cuadrados es increíble creo que ninguna náutica del país tiene esa expansión para poder trabajar con los equipos de lanchas motos de agua, cuadri y demás todo esto lo va a ofrecer esta náutica que les vamos a presentar ahora tiene un salón que de frente tiene 200 metros 200 metros para exposición con los cascos, con los motores con todo lo que tenga que ver con la náutica accesorios juegos para el agua usted se estará dando cuenta de quien estoy hablando es la náutica más completa del país el salón de exposición realmente es espectacular y cuando usted entra a esta náutica realmente lo empieza a disfrutar desde que abre la puerta hasta que pasea por el salón y realmente le puedo asegurar que si visita esta náutica algo se va a llevar primero por la capacitación que tiene su staff que permanentemente se van capacitando ¿para qué? para atender mejor al cliente para asesorarlo de la mejor manera porque tiene trabaja con los mejores asticieros del país porque tiene una variedad de motores japoneses y americanos que son realmente de primera línea y obviamente por el servicio pre y post venta esa es la garantía que tiene esta náutica y aparte de todo eso ¿quiere que les cuente más? le hacen los trámites o sea no se preocupa de nada aquí por supuesto los trámites se realizan directamente en Prefectura de Arabal Santa Fe usted ya sale con su lancha equipada y matriculada fundamental para un náuta o para todo aquel que quiera emprender esta aventura de tener una embarcación les vamos a presentar esta náutica acompáñenme bueno llegamos le vamos a presentar la náutica de la cual estuvimos hablando por supuesto acá arriba está el nombre se habrá dado cuenta ya en la introducción de quien estaba hablando pero fíjense el salón 200 metros cuadrados como les comenté al inicio es impresionante es monstruoso está en una ubicación estratégica está a la entrada del puente colgante sobre la ruta 1 que conecta con la provincia de Entre Ríos y tiene algo que ninguna náutica tiene que es bajada directa a la laguna Setúbal a usted viene le gusta una lancha la quiere probar automáticamente está navegando en el río ese es otro de los servicios que brinda el fin náutica que empezó su trabajo con el tema de la náutica en 1980 ya van para los 44 años de servicio para el pescador deportivo para el nauta para el amante de la naturaleza y de la recreación del fin náutica ciudad de Santa Fe emblema de los santafesinos que nos representan todo el país esta es una de las partes que más me gusta del fin náutica porque recién vengo dentro del salón ya estoy hago 10 pasos y estoy en el agua estoy en la laguna Setúbal este espejo de agua tan importante que tenemos los santafesinos que también nos representa porque aquí en la laguna se llevan a cabo muchas actividades náuticas y por supuesto el fin tiene este servicio bajada de lancha directamente a la laguna Setúbal aquí a pasitos del salón cada lugar que recorro de fin náutica me sorprende cada vez más este es el salón de los usados pero realmente no son usados son 0 kilómetros porque si usted ve el estado que está en cada una de las embarcaciones y eso es lo que le hablaba al principio la garantía del pre y post venta usted compró una embarcación acá quiere mejorar quiere agrandar el motor quiere agrandar el casco entrega la que compró acá saca una nueva y aquí quedan los usados pero realmente son usados salidos de fábrica increíble el mantenimiento y el estado que están estos usados es realmente para invitarlos a ustedes a que vengan a recorrer el salón de usados también por supuesto el salón principal pero aquí están unos usados impresionantes otro de los sectores de fin náutica que me llamó poderosamente la atención es la parte donde se reparan las lanchas donde se le hacen los servis el servicio técnico esto realmente usted entra acá y es un quirófano es impresionante la prolijidad la limpieza todo lo que hay para el servicio del que ha comprado la embarcación aquí en Delfín y por supuesto los servicios y toda la atención especializada de cada uno de sus mecánicos este es el área técnica realmente impresionante también bueno estamos con Marcelo García uno de los hermanos García que es una cara visible junto con Eduardo de esta importante empresa que tenemos los santafesinos que es Delfín Náutica Marcelo bueno contale un poco a la gente con que se encuentra si viene a visitar Delfín Náutica y que servicio tiene para ofrecer al Náutica bueno buenos días a toda la audiencia inmensa que tiene Gustavo en su programa bienvenidos a Delfín Náutica estamos al lado del río junto con la avenida Lén fácil acceso así que creo que los va a motivar venir a disfrutar de la naturaleza estamos pegadito pegadito a la laguna Setúbal donde invitamos a la gente a navegar constantemente porque disfrutar de lo que tenemos en Santa Fe que es la naturaleza como el programa de la naturaleza viva y esto es algo increíble disfrutar y que le gusta todo este tema así que bueno le invitamos a todos que vengan hasta acá hasta Santa Fe Capital a disfrutar de esto hermoso que tenemos que navegar y el río a lo doméstico ahora Marge están en un lugar estratégico el lugar es estratégico sin duda porque geográficamente en Santa Fe estamos al lado de la ruta del Mercosur entre Santa Fe y Paraná al lado del puente colgante un icono en Santa Fe sobre la avenida Costanera fácil estacionamiento eso es muy importante la accesibilidad es muy importante hoy en día como está todo compleja la ciudad esto es tan fácil acceso y bueno cuando uno entra a Delfín Náutica la espalda está el río obviamente es una espalda entre comillas porque la tenemos acá para disfrutarlo y navegar o sea la guardería Náutica ese es el servicio que tiene tal cual la baja y la prueba obviamente tanto el que venga para comprarla hay que dejar en guardería o tanto como el que también viene a ver una embarcación y quiere ver de probar la usanza usada o nuevas se hace con programaciones las pruebas pero puede disfrutar esa es la garantía nuestra que le estamos dando el cliente de que toda la embarcación se prueba en el río y está especializado todo un servicio de rutina que hacemos para que la gente tenga el placer de navegar sin problemas con garantía invitamos a todos los amantes de la náutica del país que nos están viendo entramos a las páginas del fináutica cuáles son las páginas bueno después las vas a poner el pie son varias porque tenemos internet tenemos obviamente tenemos líneas directas a través de whatsapp que se usa mucho hoy en día las redes sociales es importante tenemos contacto directo con los vendedores a través de redes sociales y de que uno se puede meter hacer un link de enganche los teléfonos whatsapp para consultas para consultas de cualquier tipo ya sea para tratar de comprar un accesorio náutico como para un turno en el servicio técnico como para una accesorio accesorios o compra de embarcaciones o sea todo es muy completo bueno muchachos todos aquellos que quieran una lancha les interese ver una lancha probarla aquí en el fináutica una de las mejores guarderías de la república argentina con motores de primera línea con casco de primera línea eso me faltó decir marcel las marcas y las líneas bueno las marcas y los motores son japoneses tenemos la línea Yamaha Honda tenemos también Tohatsu y en americano tenemos toda la línea Mercury todas salen todas salen todas tienen salida todos tienen salida todos en dos y cuatro tiempos obviamente todas las fábricas están la tendencia es al cuatro tiempos insección electrónica una cuestión de polución de consumo de que a nivel mundial la tendencia es eso para no contaminar y bueno obviamente dos tiempos algunos pescadores siguen comprando con un chinchurito con 15 caballos 5 eso se vende también bien y en la línea de las marcas perdón de cascos tenemos toda la línea tracker tenemos cuatro marcas de tracker por ejemplo el Pampa Marine el Kaiser el nuevo adquisición que tenemos en Delfina que está el Kaiser 540 después tenemos también la línea Robinson Mantra y también la línea Tecno en sus dos versiones y de marcas de astilleros tenemos Arcoiris tenemos Bermuda tenemos toda la línea también de estas marcas de tracker el astillero Tecno que también tiene tracker y tiene lanchas deportivas y hay alguna otra que me estoy olvidando perfecto vamos de vuelta para el salón a seguir mostrándole a la gente el paisaje que tiene el fin náutica porque es increíble rodeado de verde acá en la boca de lancha arena aparte como le dije antes en 10 pasos estamos dentro del salón o sea que no es mentira se lo estamos mostrando en vivo y en directo ahora Marcio se puede decir que el tracker fue la vedette de este tipo si de los últimos años acá está bien diferenciado la lancha deportiva en 19 a 23 pies que es lo que se está vendiendo mucho este verano y el verano anterior con motores de 150 a 250 caballos correcto y también después está la línea tracker que no te digo que le compite a la par pero se venden muy palo a palo por el hecho de que hay lugares de la Argentina nosotros vendemos en todo el interior mandamos al norte y todo utilizan la lancha tracker por las condiciones geográficas de sus lagunas tal cual y también de los ríos es muy guapa por decir de una forma el tema de la proa tan levantada para que navegue bien te da seguridad y aparte la popa plana hace que planee más rápido claro el casco es plano en popa y con mucha B en proa entonces hace que navegue muy bien y bueno 50 o 60 caballos están navegando absolutamente poca potencia 40 o 60 hasta 90 hasta 90 si al máximo 90 caballos y con cualquiera de esas potencias navega perfectamente mostrarle a la gente la guardería bueno la guardería es impresionante está lleno impresionante hace unos años tenemos lista de espera ahora pero si está un bucacito ahí porque la gente acá la idea es Gustavo que la gente compre la lancha y la guarde y tenga el servicio muy completo está al lado del río tenemos servicios y totalidad tenemos el servicio técnico especializado donde los chicos se están capacitando continuamente en las marcas en los mismos proveedores de motores y bueno la idea es que todo en un solo lugar si también lavamos las embarcaciones acá tenemos todos los sistemas laveros propios conidos con todos los materiales igual que los motores en el taller cada que ven un servicio se lavan con un producto químico se sale toda la grasa se le pone todo nuevo pero en fin todo en un solo lugar la lancha entra acá de cualquier fondo y se le dice se le da una solución al tiempo por eso el fin náutica tiene esta trayectoria casi 45 años vamos para los 50 porque la gente confía porque la gente sabe con lo que se va a encontrar acá adentro la confiabilidad es lo más importante hoy en día para tener una de estas embarcaciones que usted ha visto en ti y sobre todo la profesionalidad que le damos a esto porque acá como vos dijiste son años de trayectoria donde mamamos la náutica de chiquitos con mis hermanos y un grupo de personas estamos casi 20 personas trabajando convocados al mismo compromiso que es el cliente a que la gente que compra diversión porque esto es un placer para mucha gente no es necesidad para los trabajadores si es su trabajo pero para mucha gente es un placer pero para la demás gente 70-80% no entonces queremos que su placer realmente sea una buena aventura y que quede como una buena anécdota de salida y lo disfrute tal cual Delfin Náutica provincia de Santa Fe provincia de Santa Fe República Argentina Marcelo García uno de los responsables junto con Eduardo y con toda su familia aquí los va a estar esperando para que usted venga y se decida por una lancha por un cuatri por una moto de agua por lo que sea por lo que sea muchas gracias Gustavo por estar presente con tu cámara acá en mi casa están todos invitados a conocer que pasen no nos molesta su consulta pasen a visitarnos a ver el salón el showroom pasar al rim que sea un ratito y ya uno se desenchupa y cambia la mente los agradezco a todos Delfin Náutica chau y acá Justo un ratito chau chau p